¿Dónde está tu secretario de Seguridad? Secretario de Ingeniería, ¿qué pasa con los precios de la oficina? ¿Vivo de Galo, de la oficina? ¿Cómo están? Estamos trabajando por Medellín. ¿Vivo de la violencia? ¿Cuántos jóvenes se pasaron para la mataz? ¿Cuántos de la asidia? ¿Vivo de la policía? ¿Vivo de la policía? ¡Vivo de la policía! Gracias por seguir pasando a nuestros jóvenes, dejando mal de sin hijos. No, 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 no. Estamos cansados de escuchar a la gente combustible de la mierda. De por eso que usted cree que nos vamos a caer que ellos de acá... ¡Ya, pico, convenzamos que les pasa, huevos! Lo único que queremos es que sepan... que crey y huevos lo joden o lo quieren. Le joden o lo quieren. ¡Como vamos a atender a los vendedores hambrientes en Cuba, la lina! ¡Están dando una orden y para mí! ¡Adiós! ¡Vamos a seguir persiguiendo y votándole la mercancía! ¡No tienes palabras! ¡Venid, venid, confrontad!